Hola, mi nombre es Josibel Colina, vengo de Venezuela con mis niños, mis padres, aquí está mi hijo, tiene 7 años, se llamaron Álvarez, y otros niños Joseph Álvarez y Aran Zapatillo. Una travesía de todo el camino, dura, dura por esa selva. Viviendo en creencia. Por un sueño para los niños, y eso pues, pero gracias a ustedes por el aporte, la ayuda, que nos dan todos los albergues, porque ha sido demasiado, donde podemos reposar, podemos descansar y bañarnos, que es lo que más uno anda sucio, desgastado, y eso es una ayuda pues, y nos prestan la ayuda, tanto de los aseos personales, como el descansar, que es primordial. Todo el camino, uno pasa por todo, se les pierde a uno las pertenencias, o se les enojan los documentos, y bueno, gracias a su colaboración, y a todos, porque en todos los países hemos venido recibiendo la ayuda por parte de los. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!